...tiene la palabra el diputado Juan José Bailo. Sí, muchas gracias señora Presidenta. Primero, al igual que alguna diputada preopinante, un sentimiento contradictorio porque es una oportunidad, es una obligación, es un deber de nosotros tratar este tema. Lo que lamentamos es que este tema y este proyecto de ley hace ya más de un año que está en comisión y que no fue tratado por este recinto. Lamentablemente, en reconocimiento a Telma y al colectivo de mujeres debemos admitir, este tema está en agenda y esto merece mínimamente una autocrítica y una reflexión de esta Cámara. No puede ser que la agenda pública, que la agenda mediática nos instale estos temas que deben ser centrales y prioritarios y estratégicos para el trabajo y para el desarrollo de esta Cámara. señora Presidenta, si nos ponemos a analizar las instituciones del orden social, político y jurídico existentes, notamos con facilidad que históricamente y en todos los ámbitos se ha tendido a subordinar a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Cuando atendemos la declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la misma define a la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres vulnera sus derechos, sus derechos humanos y por esa razón es necesaria una respuesta única e integral que atienda a los efectos y las consecuencias que genera de manera directa en las mujeres víctimas e indirectamente en sus niños, niñas y adolescentes. La complejidad de esta problemática, diversa y muy difícil, entendemos nosotros debe ser resuelta de manera o trabajada de manera interdisciplinaria. La problemática de la violencia de género, solo abordándola de manera interdisciplinaria, nos posibilitará una mirada que integre todos los aspectos que la atraviesan, tanto lo cultural, lo social, lo político y lo subjetivo. La erradicación de la violencia de género es uno de los deberes del Estado y los distintos organismos de los distintos poderes del Estado tienen la obligación de dar respuesta a esta problemática de género, pero no cualquier respuesta, señora Presidenta. Para que la acción del Estado frente a estas situaciones de violencia de género sea eficiente, es necesario llevar a cabo una capacitación adecuada y responsable. Esta capacitación debe constituir una instancia educativa de los funcionarios públicos y funcionarias para reconocer las situaciones de violencia, para prevenirlas, para acompañar y para tratar de reparar el daño infligido a las mujeres víctimas de la violencia de género. El objetivo de la acción del Estado debe ser lograr la reinserción de las mujeres víctimas de violencia de género a la sociedad y la erradicación total de estas situaciones de violencia. Los funcionarios y funcionarias estatales deben velar por asegurar una vida digna y segura a todas las mujeres, desde las distintas instituciones del Estado y también desde la sociedad civil debemos exigir el cumplimiento efectivo de toda la legislación existente en esta materia. El problema de la violencia contra las mujeres necesita una respuesta política, es el Estado quien debe dar esa respuesta a través de la capacitación de sus funcionarios y funcionarias dotados de la formación adecuada para reparar y prevenir en el objetivo de erradicar esta violencia. E indudablemente esta capacitación y esta formación debe ser con un fuerte contenido en perspectiva de género. Y en esto como Estado debemos ser inflexibles. El Estado lamentablemente en muchas situaciones de nuestra sociedad, desafortunadas, desagradables y crueles como esta, llega tarde y llega mal. En esta problemática el Estado se tiene que tratar de poner adelante, no podemos seguir llegando tarde y seguir llegando mal, porque la consecuencia de llegar tarde y llegar mal es lamentar la muerte, el asesinato o el maltrato o las experiencias crueles por las cuales han pasado la familia de Lucila y de Micaela. Por último, ya como para ir cerrando, tenemos menos tiempo de lo que esperábamos. Como varón, como padre y en el ejercicio de la responsabilidad que tengo como legislador, la responsabilidad que me cabe, me comprometo a educarme, capacitarme y trabajar para desarmar un orden social que históricamente y en todos los ámbitos ha postergado a las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Debemos capacitarnos para reconocer, para acompañar, para reparar esta discriminación. Debemos capacitarnos para erradicar toda forma de violencia de género de nuestra sociedad. Y por último, brevemente, un breve reconocimiento, señora Presidenta, a los papás de Micaela, que están acá presentes y que han pasado por la experiencia más traumática y cruel que puede pasar un ser humano, que es la pérdida de un hijo y también para la mamá de Lucila. Y perder un hijo de la manera espantosa y cruel que lo perdieron ellos. Hoy hablaba con el Intendente de Concesión del Uruguay, localidad de cual son los papás de Micaela, y él me contaba, y yo creo que eso merece destacarse en este recinto, que ellos han tenido la grandeza y la valentía de transformar esta espantosa experiencia y este inconmensurable dolor en un compromiso social. Y abordar esta problemática y trabajar sobre la sociedad de su ciudad para capacitar y para concientizar sobre violencia de género. Han tenido esta grandeza de transformar esta experiencia en un servicio a la comunidad para hacer una sociedad mejor. Por eso, ellos merecen nuestro más y mejor reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.